Misión cumplida, finalmente la huelguista que quería ir a la boda real viajará a Londres, ¿sabe? Este le habíamos dado nosotros cuentas sobre esta historia de esta jovencita que algunos la apodaron la loca de la embajada, pero después de pasar hambre frente a la sede diplomática británica, soportar burlas y ofensas, buscando ser invitada a la boda real, la joven de 19 años sonríe de nuevo, pero consiguió viajar a Londres, donde se casarán el príncipe Guillermo y Kate Middleton. Estivalis Chávez se declaró en huelga de hambre, usted recordará, por 16 días en febrero. Después de que su solicitud fuese rechazada por un representante del príncipe Guillermo, pensó que sería imposible ir a Londres, pero su suerte cambió. El fanatismo e insistencia de Estivalis le tocó el corazón al integrante de un grupo de presión que se decidió a prestarle el dinero para, pues si sabe, costear su viaje hacia Londres. Me conoció ver que no la comprendían mucho y que yo creo que tiene razón en pelear por lo que quiere. Esto fue lo que dijo Octavio Fitch Lazo, quien es el secretario de la Asociación Cívica Mexicana Pro Plata, quien le prestó el dinero.